¡Hola niños! Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta aquí otro domingo para seguir aprendiendo del ingenio. Antes de comenzar con lo que vamos a ver hoy, quiero que repasemos juntos la definición y el versículo de ingenio. ¿Recuerdan qué significa ingenio? Si no lo recuerdan, no se preocupen. Y si sí lo recuerdan, ¡felicidades! Vamos a decirlo juntos. Ingenio. Usar todos los recursos que están a mi alcance. Muy sencilla, ¿verdad? Muy fácil de comprender. Ahora el versículo que está un poco más larguito, un poco más difícil. Y recuerden que lo estamos haciendo con seño. Muy bien. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, más el hombre insensato todo lo disipa. Proverbios 21, 20. Muy bien, vamos a hacerlo otra vez juntos, igual con la seña. Muy bien, recuerden que pueden verlo cuántas veces lo necesiten para ir practicando e ir aprendiendo más sobre el ingenio. Me imagino que en sus escuelas les han hablado de las tres R's. Bueno, en mis tiempos eran tres R's, ahora les he dicho que ya son cuatro. Pero en mi tiempo nos enseñaron de reciclar y reutilizar. Pues con el ingenio muchas veces podemos hacer eso. Hay veces que tiramos, no sé, recortamos un corazón en una hoja y tiramos lo que nos sobra. Pero con el ingenio podemos aprender que esto que nos sobró podemos utilizarlo para otra cosa. Podemos reciclar esas hojas que ya no usamos y hacer algo muy bonito. A lo mejor para el Día de las Madres, que yo sé que ya pasó, o para el Día del Amigo, o solamente quieres hacer una carta a alguien, puedes usar ese papel reciclado y cortarlo de diferentes formas, pegarlo. Pero hay muchas cosas que con el ingenio nosotros podemos utilizarlo para igual estar cuidando al planeta, lo cual es muy bonito. Otra forma de utilizar el ingenio. Imagínense que están ustedes sentados aburridos. Y a lo mejor ya resolvieron ropa de cabezas, ya jugaron, ya usaron, si los dejan, el teléfono, el iPad, lo que sea, ya vieron una película y siguen aburridos. Pues con el ingenio pueden buscar qué hacer, pueden hacer algo para pasársela bien. Por ejemplo, pueden inventar un nuevo juego. Tienen vasos, tienen alguna pelotita, tienen algún hermano, un primo, hoy están solitos. Pueden inventar un juego con el ingenio para pasársela bien y ahora ya no estar aburridos. Esta es la segunda semana del mes que estamos viendo ingenios. ¿Qué se ve la segunda semana? El animal que representa el ingenio. Muy bien, y hoy, ¿qué animal demuestra el ingenio? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender de él? Los muskis no solamente son ingeniosos, ellos también muestran sus pacientes. Porque, déjenme decirles, que normalmente el muski pasa horas luchando y usando de su ingenio para ser liberado. Pero, imagínense, horas y horas de estar jalando, uno se va a cansar. Así que el muski comienza a cansar. La persona también, la persona que está jalando también debe estar sudando, le deben de doler los brazos por estar jalando. Se está dando cuenta que el muski también se caza. Pues el muski se va acercando a la superficie cansado y ya la persona lo ve hacer. Busca la herramienta que tenga para sacarlo y... Pero, luchó por muchos momentos de diferentes formas ingeniosas para liberar. Pero, déjenme decirles que ahí no termina el estudio. ¡Gracias! 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 La persona, creyendo que ya le ha ganado al muski porque ya está en su bote, decide quitarle el ganchito de la boca, decide verlo y admirar ese muski de cuatro pies con unos colores preciosos, muy pesado, decide admirar a ese pez que ya captura. ¡Gracias! Pues ahora, en el instinto ingenioso de muski, aún queda energía. ¡Puedo intentar una vez más huir! ¡Gracias! 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 Dejenme decirles que lo logro. El musky finge que ha sido atrapado para que le quiten el ganchito Sea liberado y brincará al mar para ser libre Estoy sorprendida del ingenio que tiene el musky ¿Ustedes creían que iba a poder escapar? Porque yo no Y que iba a esperar Ahora sí también practicando la paciencia Esperar ahí por horas No, que ingenioso es ese animal Porque de esta manera logró salvar su vida Pues como tú y yo queremos seguir aprendiendo y ser más ingeniosos ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dé este ingenio y nos ayude a aprender a ser ingeniosos como el musky? Cerramos nuestros ojos Dios, te damos gracias por la vida que nos has dado Y en esta mañana queremos pedirte perdón Perdón porque a veces no hacemos las cosas por falta de ingenio Y te pedimos que nos ayudes a desarrollar ese ingenio Igual que el musky en nuestras vidas Para lanzarlo como a ti te agrada En el nombre de Jesús Amén Nos vemos la próxima semana Sigan practicando esta cualidad de carácter Y recuerden Si Dios es ingenioso Yo también Amén Si Dios es ingenioso Ya estás en ti Amén No No